Estos son mis autos a control remoto. Puedo hacer que sean más rápidos. Esa fue una buena mejoría. ¿Qué tal si tomo este de aquí? Auto a control remoto nivel 8. ¡Muy bien! Chicos, en este video haremos el mejor auto a control remoto que hayan visto, pero ahora hay tres. ¡Oh, se unieron a mi equipo! ¡Genial! Ahora debo disparar rápido, llegar hasta el final, para conseguir el auto a control remoto de oro. ¡Oh, distancia! ¿Qué quiere decir? ¿Puedo llegar más lejos? ¡Oh, un auto nivel 15, chicos! Este será un nuevo récord, pero no sé si pueda tomar este. ¿14 de resistencia? ¡Oh, no podré hacerlo! Debo conseguir mejorías. Así es, más velocidad y como disparo más rápido, quiero más distancia. ¡Muy bien! Ahora tendremos un auto nivel 15. ¡Vean! ¡El color verde! ¡Vaya genial! Ahora más velocidad. ¡Bang, bang, bang! Allí está mi puntaje que superaremos sin problemas. ¡Oh, también hay mucho dinero! Pero chicos, soy un hacker. Aumentaré el nivel de mis autos cuatro veces. ¡Y ahora tengo un nuevo control! ¡Vean! ¡Es de oro! ¡Santo cielo es mucho mejor! ¡Bang! ¡Lo conseguimos de un solo toque! ¡Oh, cielo! ¡Sí! 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 ¿Más distancia? ¡Muy bien! ¡Menos 2! ¿Puedo tener un auto menos 2? ¡Debe ser un auto terrible! ¡No tiene importancia! ¡Tengo uno nivel 20! ¡Es un auto blanco! ¡Increíble! ¡Tendré un auto nivel 41! ¡Imposible! ¡Wow! ¡Este es nivel 67! ¡Estamos mejorando todos nuestros autos! ¡Oh! ¡Aguarden! ¡Este! ¡Wow! ¡Vaya! Parece que no pude tomar ese. Pero no pasa nada. Nivel 89 es un auto de carrera. ¿Cierto? ¡Oh! ¡Miren estos autos! ¡Genial! ¡Oh! ¡Más velocidad! ¿Cuánto dinero conseguiremos? No tiene importancia porque puedo hackearlo. ¡Eso eran dos autos! ¡Qué raro! ¿Vieron eso? Mejoraré la velocidad. Nivel 10. Debería ser más rápido. ¡Aquí vamos! ¡Más velocidad! ¡Muy bien! Necesito más distancia. Desde aquí no logro alcanzar mucho. ¡Aquí vamos! ¿Ese era triple? Chicos, creo que existe un disparo crítico o algo por el estilo. Vean, ahora es solo uno. Pero puedo disparar más. Veamos, los añadimos a nuestro equipo. ¡Muy bien! ¡Vanga este! ¡Sin problema! Bien, pero no veo un doble o un triple. ¡Wow! ¡Nivel 155! ¡Oh! ¡Debe ser un auto asombroso! ¡Oh! ¡Aguarden! Decía doble. ¿Doble? ¿Doble es bueno? ¡Doble es muy bueno! ¡Sí! ¡Aguarden! Parecía un auto nivel 1700 o algo. ¡Aún no hemos llegado hasta allá! ¡Bien! Aquí vamos. ¡Acabemos con todo, chicos! ¡Conseguiremos ese auto dorado! ¡Disparos dobles! ¡Perfecto! ¡290 de resistencia podemos con eso! ¡Oh! ¡Estuvo tan cerca! ¿Qué? ¿Auto doble? Ahora cada disparo... ¡Oh! ¡Ok! Ahora cada... ¡Allá dice triple! ¡Cielos! Esto será alucinante. Cada disparo es doble. ¡Y hay un auto conduciendo por mí! ¡Ey tú! ¡Vuelve acá, amigo! ¡Así es! ¡No escaparás de mí! ¡James! ¡Experto en control remoto! ¡Muy bien! ¡Parece un auto de hacker! ¡Pero es nivel 44! ¡Wow! ¡300! ¡Ese auto es 500! ¡500, chicos! ¡Ups! ¡Casi olvido este! ¡También es 300! ¡400! ¡Aguarden! ¿Dónde está el auto nivel 500? ¡Hola! ¡Mil de velocidad! ¡Ja ja! ¡Es en serio! ¡Santo cielo! ¡Tomaremos todo esto! ¡Observen! ¡Uh! ¡Fiesta con mucho confeti! ¡Me encanta! Ahora superaremos el máximo apuntaje... ¡Sí! ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Cielos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Aguarden! ¡Quería un control nuevo! ¡Ah! ¡Vamos, viejo! ¡Conseguiremos un control nivel 3, chicos! ¡Será genial! ¡Me pregunto! Si conseguimos el auto dorado, ¿habrá otro más valioso que ese? ¿Algo así como un auto hacker? ¡Eso sería genial! ¡Debo conseguir estos autos dobles nuevamente! ¡Son muy buenos y poderosos! ¡Pero eso no es nada! ¡Absolutamente nada! ¡Vamos! ¡Dame uno triple! ¡Quiero uno triple o un auto muy grande, ¿saben? ¡Es el nivel 112! ¡Es el más grande que tenemos! ¡Qué equipo! ¡Oh, sí! ¡Aquí va el equipo Gemsify, chicos! ¡Miren cuánto dinero! ¡Oh! ¡Allá hay un triple! ¡Oh! ¡Creo que lo dejé ir! ¿Qué? ¡Miren la barra a la izquierda! ¡Mi control casi sube de nivel! ¡Así que lo completaremos! ¡Muy bien! ¡Un control remoto púrpura! ¡Ahora tengo más posibilidad de conseguir dobles y triples! ¡Ya tenemos un doble y un triple! ¡Así que son buenas noticias! ¡Bien! ¡Mejoría, mejoría, mejoría! ¿Distancia más uno? ¡Eso no es nada atractivo! ¡¿Qué haces, viejo?! ¡Bien! ¡Dos autos 30! ¡Nada mal! ¡Sólo dispárale a este! ¡Eso está muy bien! ¡Continuamos! ¡Conseguiremos 100 de velocidad! ¡Oh! ¡Eso que vi era un triple! ¡Oh! ¡Eso no está nada mal! ¡Y cuánta distancia! ¡Mucha distancia! ¡Tomaremos este auto! ¡Podemos conseguir este! ¡Vamos! ¡Allí está! ¡125! ¡Excelente! ¡Pero ahora es más difícil! ¿Por qué hay un auto menos 20? ¡Vaya! ¡Eso sería terrible! ¡Este equipo es perfecto! ¡Vaya velocidad! ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¡Qué belleza! ¿Saben? ¡Avanzaré por el centro! ¡A fin de cuentas no necesito el dinero! ¡Tengo dinero infinito! ¡Aquí vamos! ¡Doble! ¡Aguarden! ¡Debo tener cuidado! ¡Si lo hackeo mucho! ¡Colapsará el juego! ¡Todos los autos serán nivel 10! ¡Mmm! ¡Y son color rosa! ¡Muy bien! ¡Me encantan! ¡Velocidad más 6! ¡Chicos! ¡Necesito un nuevo control remoto! ¡Creo que en el control está la clave! ¡Y doble de autos! ¡Si conseguimos el doble de autos! ¡Seremos un equipo inderrotable! ¡Será mejor que cualquier otro equipo que hayamos tenido! ¡Pero ahora con autos dobles y triples vamos a conseguir mucho más porque los autos son mejores! ¡Oh, sí! ¡Seguimos mejorando! ¡El mejor auto a control remoto será mío! ¿Me oyen? ¡Vaya! ¡Pero menos 64! ¡Es demasiado! ¡No llegará a ser de alto nivel! ¡Pero descuiden! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tenemos autos muy buenos! ¡Perfecto! ¡Aguarden! ¿Un auto adicional? ¡No puedo creerlo! ¡Pero es un auto doble! ¡Oh, santo cielo! ¡Aguarden! ¡No, no, no! ¡Sí es un auto doble! ¡Lo es! ¡Es un auto doble! ¿Por qué decían más uno? ¡Estoy confundido, chicos! ¡Pero aquí vamos! ¡A menos que no puedas conseguir más de un auto! ¡Compraré un control remoto nuevo! ¡Veamos cuál compro! ¡Y más velocidad! ¿Qué es eso? ¡Oh, te da más dinero! ¡Pues no lo necesito! ¡Solo quiero más autos! ¡Me oyen! ¡Aquí vamos! ¡25! ¡Ah! ¡Pero no es tan bueno como se veía! ¡Igual lo tomaré! ¿También tomaré este? ¡Muy bien! Debo tomar más autos para tener las mejorías. Y la distancia siempre ayuda, sí. ¡Ustedes vengan a mi equipo! ¡Perfecto! ¡Nivel 92 dispara, viejo! ¡Ese triple! ¿Alguien dio ese triple? ¡Santo cielo! ¡Eso estuvo hermoso! ¡Si lo vieron, escriban auto triple! ¡Jejeje! ¡Me encanta el triple! ¿Otro triple? ¡Muy bien! ¡Continuamos! Ahora más distancia y tomaré todos estos autos. ¡Nada mal! ¡Nos seguimos acercando! ¿Llegaremos hasta el final? ¡Vamos! ¡No! ¡Buscaré un auto nuevo! ¿Autos nivel 15 son mejores? ¡Deberían serlo! ¡Oh! ¡Menos 15! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡No hay problema! ¿Me oyen? ¡Vaya! ¡Suben de nivel muy rápido! ¿Vieron eso? ¡Menos 55! ¿Queremos eso? ¡No! ¡El triple! ¡Terrible! ¡Vamos, viejo! ¡Debes disparar ese triple en algún momento! ¡Oh! ¡Eso fue un doble! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Porque tendré un control nuevo! ¡Más posibilidades de triples! ¡Oh! ¡Vaya 198! ¡Auto adicional! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Solo debes romper el muro para tomar el auto adicional! ¡Pero necesito dos autos! ¡Ah! ¡Ese auto es de casi mil! ¡Santo cielo, chicos! ¡Y vamos! ¡Vamos a lograrlo! ¡Lo lograremos! ¿Pero qué sigue después del auto de oro? ¡Debemos averiguarlo! ¡Debe haber un auto hacker! ¡O un auto de diamante o algo! ¡Allí va el auto de mil! ¡Pueden ver cómo se carga! ¡Vamos! ¡Sigue pasando! ¡¿Qué?! ¡No puedo creer que no lo hayamos logrado! ¡Buscaré otro control! ¡Este azul! ¡Y también autos nivel 20! ¡Oh! ¡Genial! ¡Aquí vamos! ¡Hora de la destrucción! ¡Oh sí! ¡Mucho mejor, chicos! ¡Más velocidad! ¡Muy bien! ¡Nada mal! ¡Pero debo tomar más autos! ¡Y conseguir más mejorías! ¡Este servirá! ¡Un pequeño auto doble! ¡Te dije que no necesito el dinero! ¡Creo que voy a ignorarlo! ¡Y así podré disparar más a los autos! ¡Vean! ¡Oh! ¡Otro triple a la lista! ¡Oh! ¡Otro más! ¡Muy bien! ¡Este control nuevo valió la pena! ¡Es mucho mejor haciendo triples! ¡Oh! ¡Pero por qué estos autos son tan malos! ¿Qué? ¡Nivel 11! ¡No! ¡Quiero el auto dorado! ¡Cambiaré el control remoto y subiré el nivel de los autos! ¡Tomaré estos autos naranja! ¡Uf! ¡Tengan cuidado! ¡No deben ser muchos! ¡O todo va a colapsar! ¡Buen comienzo con un triple! ¡Este control nuevo está que arde! ¡Más velocidad! ¡Tomaré la velocidad y al auto frente a nosotros! ¡Oh! ¡Dispara muy rápido! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Mucha distancia! ¡Y ahora un doble o triple! ¡No lo sé! ¡Vamos muy rápido! ¡Eso fue un doble! ¡Aquí vamos! ¡500 de daño! ¡Ah! ¡Lo conseguiré! ¡Lo conseguimos! ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron ese triple? ¡Mil de velocidad! ¡Ah! ¿Realmente es mil de velocidad? ¡No sé si estamos disparando a mil de velocidad! ¡Pero seguramente sí! ¡500! ¡Oh cielos! ¡Lo lograremos! ¡Lo lograremos! ¡Se los garantizo! ¡Vamos! ¡Bang! 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 ¡700! ¡Bang! ¡Menos 400! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Bien! 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 ¡Aquí esperaba porque estaba al final! ¡Un auto adicional, chicos! ¡Bien! ¡Me estoy frotando las manos! ¡Y ya estoy listo! ¡Ya vamos por 800! ¡1000! ¡Vaya! ¡Miren cuánta distancia tenemos! ¡Puedo disparar de un lado a otro! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Pero qué va a ocurrir después! ¿Por qué no mejoramos al máximo con mis trucos para ver qué ocurre? ¿Cuál es el nivel máximo para un control remoto? ¿Puedo comprar el máximo nivel? ¿Es color rosa o azul? ¿Color naranja? ¿Color púrpura? ¿Color dorado? ¿Otro azul? ¿Rojo? ¡Vaya nivel 14! ¿Qué control es ese? ¡Cielos! ¡Muy bien! ¿Uno muy pequeño? ¡Nada mal! ¡Nivel 19! ¡Uh! ¡Este es oscuro! ¡Pero ya si esté púrpura! ¿Qué? ¿Qué tan rápido puedo subir el nivel del control con mis trucos? ¡Vean! ¡Oh cielos! ¡También mejoraré los autos! ¡Esto va muy rápido! ¡Miren eso, chicos! ¡Cómo sube la velocidad! ¡Mis manos! ¿Están en llamas? ¡Oh no! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Esto está muy mal! ¡Mi control sigue actualizándose! ¡Oh cielos! ¡No sabe que ya comenzamos el nivel! ¡Miren ese montón de dobles y de triples! ¡1800! ¡Casi 2000, chicos! ¡Oh! ¡Ahora el juego sí va a colapsar! ¡El hacker máximo James en acción! ¡Oh! ¿Qué? ¡13000 de velocidad! ¿Qué? ¿Un auto de 12000? ¡Ja ja ja! ¡Increíble! ¡Esto no debería pasar, chicos! ¡No debería ser posible! ¡Miren esta distancia! ¡12000! ¡Ya ni siquiera entra en la pantalla! ¡Cielos! ¡Vamos a aniquilar esto! ¡Observen! ¡Wow, chicos! ¡Este es el auto a control remoto de máximo nivel! ¡Todo un hacker! ¡Ahora vean los videos en pantalla! ¡Allá nos vemos!